Porque ese teléfono se ha revelado como una auténtica mina de la cloaca del Estado. Vale, y luego estamos viendo como por capítulos además nos estamos enterando qué es lo que había en el teléfono del número 2 de interior en la época de Jorge Fernández Díaz. Ahí está Kitchen, está Operación Cataluña, está todo, está todo. Porque ese teléfono se ha revelado como una auténtica mina de la cloaca del Estado. A ver, ¿por dónde empezamos, Leire? Porque de todo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho por dónde empezamos. Ese móvil era o demuestra que había una auténtica cruzada contra todo, Xavir. Y vamos a intentar resumirlo en lo que son las tres patas de todo este eje. La primera, Cataluña, esa Operación Cataluña. Ya vimos hace unas semanas como el número 2 de interior, en este programa lo enseñamos, Martínez le daba la orden a Pino, el dado de la policía, de hacer mucho ruido con los registros de los Puyol. Y ahí es donde decía, ojalá mañana la prensa catalana va a ir a tope con todo este tema. Bueno, pues eso ya lo vimos, pero es que hay más. Y vamos a seguir recopilando. En la segunda pata de toda esta historia encontramos lo que hemos titulado como salvar el partido. No es para destruir pruebas, no es para destruir a otros en este caso, sino para destruir las pruebas contra el Partido Popular. El contexto, pues le vamos a poner en contexto. El jefe policial, García Castaño, había sido relegado, pese a que habría participado en ese robo de documentos de la Operación Kitchen, ese robo de documentos a Bárcenas, que podía tener información que ponía Rajoy en un aprieto. Bueno, pues García Castaño estaba hablando con Villarejo y este, el excomisario, le aconseja que amenace con sacar el pendrive de Bárcenas. ¿Bárcenas para qué? ¿Para que le devolvieran el cargo? Bueno, pues fíjense en lo que pasó dos días después. Pasó esto, García Castaño amenazó con esta posibilidad. ¿A quién? Al número 2 de interior, a Francisco Martínez. Este le contestó con esto, con un emoticono de cara de susto. No es para menos. Pero también hay contra Podemos. Año 2016, por aquel entonces, había conversaciones entre el Partido Socialista y Podemos para tener una posibilidad de formar gobierno. ¿Qué pasó? Pues que en aquel entonces interior puso una marcha, una campaña para distribuir información falsa de Podemos en la prensa. ¿Y cómo trabajaban? Así. De aquellos de Podemos tenemos algo, rastrealos. No hay nada de violencia callejera, anarquistas. Además, lo vuelvo a mirar, pero creo que no. Cago en la puta. Alguno tiene que ser chungo. Y es que estas son las conversaciones literales de lo que pasaba aquel entonces intentando recabar algo entre todos los diputados de Podemos. Vaya tela. Pero no acaba. Aquí también hay para los de casa. Los whatsapps de Kitchen también demuestran que dentro del Partido Popular sabían del robo de Cifuentes un año antes de su difusión, de hacerlo público. Aquí la prueba Martínez, Francisco Martínez y García Castaño hablan del tema. Cristina Cifuentes por venganza jode al PP, su lío con un diputado del PSOE, lo del robo en Eroski. Así que aquí se ve que sí, que conocían ese vídeo en donde Cifuentes robaba cremas. Así que este teléfono, bendito teléfono, saca absolutamente de todo y de todo. Xavier, tenía, vamos, no lo dejaban a nadie, como acabamos de comprobar. Gracias, Lide. Y eso que todavía no sabemos todo lo que hay en ese teléfono es una auténtica mina de información. Cataluña, Kitchen, Podemos, Podemos-Euskadi, Cifuentes, de todo. Había para todos en ese teléfono. Y todo bien guardadito, además, como corresponde a alguien que se pensaba que no le iban a trincar nunca jamás, porque si no, no se explica. ¡Gracias!